Muchas gracias a la doctora Morales por la invitación y las palabras en este seminario ha sido muy interesante, muy estimulante y creo que es una indicación de la reflexión de ella misma incluso. Lo que quiero hacer ahora es manejar tres puntos principales. Uno, el Banco Mundial ha significativamente extendido su apoyo a las instituciones de auditoría supremas, a los EFS. Los avances hechos en la Oficina de Contraloría de Colombia, en mi opinión, reconfirman la validez de este apoyo que ha sido provisto por las instituciones internacionales de esta organización. Y tercero, las reformas institucionales que deberían ser mantenidas y extendidas aquí y en otras instituciones de Contraloría. Como pueden ver, el Banco Mundial ha estado involucrado con esas instituciones de Contraloría por algunos años ya. Y comenzó mirando los noventas. Mi primer proyecto con el Banco Mundial fue hacer un proyecto de gestión de Contraloría en Guatemala que se llama SIEF, Sistema Integrado de Integración Financiera. Como los SIEF que ustedes tienen en Colombia, SIEF, Nicaragua y todos los sistemas en Latinoamérica. Ahí estuve expuesto a una oficina de Contraloría muy dinámica y me convencieron que él era uno de los clientes principales de este sistema y que estaba desesperado para que funcionara muy bien. También aprendí en este proyecto que fue muy exitoso. Y ve el premio del Banco Mundial que fue un gran honor y que reflexiona sobre el gran trabajo que hicieron las personas de Guatemala. Pero con el tiempo los tensiones se desarrollaron entre el Contralor y el Ministro de Finanzas. Y es por eso que nos dimos cuenta que es una situación muy difícil que los Contralor, los Contralor, los de persona de Contraloría, el Contralor confronta. Y volviendo al tema de la corrupción. Mirando a los documentos de preparación que hicimos, tuvimos una línea sobre corrupción. Una cosa, esto es en el 94. Ahora va a ser un tema principal. El mundo ha cambiado. Está mucho más enfocado en temas de corrupción, en gobernabilidad, en instituciones y la construcción de ellas mismas. Estoy muy contento de que esté ocurriendo. Y como pueden observar, el Banco Mundial ha estado provisitando apoyo en Latinoamérica y globalmente también y localmente. También por las agencias de auditoría en varios países en Latinoamérica las vemos listadas aquí. También a nivel regional para las contralorías regionales en el Caribe. Y a nivel internacional. Y las organizaciones tales como el Banco Mundial ha firmado un acuerdo con el Banco Suizo para un fondo de desarrollo de capacidades con más de 5 millones de dólares que van a estar disponibles para los países. ¿Por qué? Es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Están apoyando estas instituciones de auditoría. Creo que hay un reconocimiento que el gobierno institucional es absolutamente crítico para el desarrollo social y el fortalecimiento institucional y es crítico. Las agencias de auditoría juegan un rol muy importante en este sistema de gobernabilidad. Es parte de esta cadena. Nos enfocábamos mucho exclusivamente en la rama ejecutiva y es muy claro que esto no es suficiente. Tenemos que ir más allá del Ministerio de Finanzas, más allá de los ministerios que gastan dinero. Tenemos que ir a las agencias de auditoría y ir más allá del sector público y involucrar el sector privado. Y más allá de esto debemos ir a los ciudadanos. Tenemos que ir a la sociedad civil. El Banco Mundial ahora ha establecido una alianza global para la rendición de cuentas global que el presidente ha llamado el tercer brazo del Banco Mundial. Después del financiamiento que el Banco Mundial provee la asistencia técnica, las presidencias de acción social y de la participación social de ciudadanos es crítico para el logro de las metas para acabar con la pobreza. Hubo una presentación ayer por uno de los delegados de la Contraloría, muy articulado y muy apasionada la presentación hablando de la necesidad de la reforma en el sector agrícola aquí en Colombia. Y hizo un punto que es muy importante y siempre tendré en mente que el Contralor sirve a la gente. es un rol muy importante para proveer información y dar una voz de las personas, de los ciudadanos, de las instituciones. Ahora, creo que estamos en la misma página, en el mismo análisis de los desafíos que la región confronta. En las partes de desigualdad, el crecimiento de la clase media que demanda una voz más fuerte, la parte de exclusión de muchos en las decisiones que están siendo tomadas, la falta de seguridad y de confianza en el Estado, la violencia y obviamente la corrupción. Siempre ha sido muy interesante para mí que la corrupción llegó a la agenda muy tarde. En los noventas, el presidente del Banco Mundial hizo un discurso muy famoso sobre corrupción que llamó el cáncer de la sociedad y sacó eso como un shock en Washington. Obviamente la corrupción ha estado por siglos, pero la comunidad internacional lo ha ignorado, se han enfocado más en transferir recursos y no les preocupó mucho. Pero ahora hay un enfoque en corrupción y estamos tratando de hacer algo al respecto. Todos estamos tratando de hacer algo al respecto. El Banco Mundial se enfoca en fortalecer instituciones. La base es que creemos que ustedes tienen, los países tienen que fortalecer sus instituciones nacionales, proveer transparencia y salvaguardar a los ciudadanos. Ahora, las instituciones lo que están haciendo, reformas de las administraciones públicas a nivel interno. La reforma, la supervisión de los operadores privados que pueden estar utilizando recursos y servicios públicos. Y la idea de la rendición de cuentas social y el tema de fortalecer la supervisión en el crecimiento de las instituciones y la auditoría de las organizaciones en Colombia y en los lugares de la región. ¿Cuál es el rol de un rol de Contraloría? Es muy importante. Se provee información, se ayuda a nivelar, a manipular la información, proveer información a la legislativa, a los ciudadanos, a los medios, reducir el desequilibrio o las asimetrías de la información que existe. También se mira al uso de los recursos públicos. Se ayuda a enfocar al país en temas estratégicos como los que fueron discutidos ayer en este seminario. La visión que tiene el Banco Mundial y que todo el mundo tenemos es que nuestras instituciones se puedan enfocar en cumplimientos, auditorías financieras y auditorías de desempeño. Esta es donde debemos estar. La gobernabilidad del gobierno, ministros de finanzas, departamentos de presupuesto, deben estar enfocados en ejecutar basadas en presupuestos y la persona de Contraloría tiene que tener manejo sobre la ocurrencia de estas acciones y no puede estar solamente enfocado en cumplimiento en la parte financiera nomás. Mirando a futuro, creo que hay una necesidad para fortalecer las reformas institucionales dentro de las Contralorías en general. Cualquier agencia pública, pero especialmente las instituciones de Contraloría. Este enfoque debe estar en instituciones que sean con respuestas prontas, transparentes, modernas, enfocadas en los ciudadanos que toquen todo el tejido. El Banco Mundial está pasando reorganizaciones, las privadas lo hacen. Hemos estado trabajando en Europa del Este con el Banco Mundial, con financiamiento de la Unión Europea y hemos estado trabajando con gobiernos en Rumania, en Bulgaria, para tratar de cambiar las administraciones públicas y estos son países de la Unión Europea. Imagínense entonces el concepto de reforma institucional que es algo aplicable a nivel global. Como el Contralor dice, eso no se puede hacer inmediatamente, esto toma tiempo, toma estrategias. El mundo no se hizo en un solo día, pero tenemos que movernos hacia adelante como podamos. Y lo hemos hecho de una manera holística, no nos podemos enfocar solamente en la parte comercial o solamente comprar un sistema de tecnología, o hacer una reorganización y cambiar la estructura jerárquica. Es mucho más profundo que esto, mucho más integrado y más holístico para que sea exitoso. Y mi impresión es que esta organización de la Contraloría en Colombia está en el proceso de seguir una organización moderna con un programa sostenido. Este es un ejemplo de la metodología que el banco utiliza y empodera en Rumania, por ejemplo. Algo de eso está en inglés, disculpen, pero mira a la organización desde un punto de vista holístico. Y recuerdo cuando escuché a la Contralora Morelli esta mañana, en cada una de estas áreas, esta organización ahora en Colombia está avanzando. El liderazgo claramente, muy dinámico, brillante, un liderazgo real, la toma de decisiones y la estructura. Estoy muy impresionado por el hecho que los delegados a niveles inferiores en la estructura hicieron presentaciones aquí. Claramente se muestra su entusiasmo, su compromiso, su conocimiento. Ellos trabajan para el director, para la Contralora, quien da un espacio para operar, se empodera para operar. Hubo una entrevista esta última fin de semana donde el director del Fondo Monetario Internacional, que se le preguntó cuál era la receta para el liderazgo, porque uno ha roto el modelo. Y ella dijo, mi receta es empoderar mi personal. Y creo que eso es lo que está ocurriendo, lo que he visto en estos dos días. Y por supuesto, en visitas anteriores. En almuerzo ayer, hablando a varios delegados, les preguntamos, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto espacio tienen ustedes para hacer lo que necesitan hacer? ¿Cuánto alcance fue dado a usted para sus iniciativas? Y todos ellos. Y he estado en este negocio por mucho tiempo, he sido impresionado con su sinceridad. En los últimos cuatro años han sido únicos. Este es un equipo. La Contralora está definiendo unos altos estándares. Pero ella da el alcance para que puedan hacer su propio trabajo. Y esa es la esencia de una organización moderna. Porque tenemos gente inteligente. Y como manejamos gente inteligente, los dejamos hacer su trabajo. Y esperamos buenos resultados. Y eso es lo que ha sido tan impresionante en estos dos días de trabajo acá. Obviamente, las personas. La Contralora se ha enfocado en las personas. Salario, compensación, capacitación. La infraestructura. Muy importante. Es necesario tener esta infraestructura. Para inspirar a las personas a trabajar y reducir las oportunidades de corrupción incluso dentro de la misma organización. Muy importante. Los procesos. Escuchamos una explicación sobre los procesos que han ocurrido o están ocurriendo. La cultura. Obviamente, la cultura. No sé cómo era antes. No puedo comparar. Pero este proceso parece ser un proceso de transparencia, de apertura, de debate, de disposición a atacar los problemas. Lo cual es increíble. Es verdaderamente impresionante. ¿Qué obtenemos? Podemos hablar de modernizar las instituciones. Pero, ¿cuáles son los resultados? Obviamente, estos son algunos. Los reportes relacionados con la velocidad de respuesta, las quejas, el número de auditorías que han sido realizadas. Relacionadas con el monto de financiamiento que ha sido recuperado, tangible y práctico que demuestra éxito de la organización. Nuevas iniciativas. Una fuente de nuevas iniciativas que sale de esta organización. Con relación al esfuerzo para trabajar con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Instituto para Recuperar Activos Líderes en Este Campo. Temas ambientales. La discusión ayer, por ejemplo, sobre el tema de la agricultura y lo que ha sido hecho. El tema de educación y tecnología. Innovación. Y la participación de la participación de los ciudadanos, la transparencia. Muy impresionante. Como lo dije antes, la mejora interna de la organización, la infraestructura, la capacitación, los sistemas de tecnología, el apoyo dados a otras organizaciones. Y el apoyo que la Contraloría ha podido atraer para la organización de organizaciones pares. Muy impresionante. Y como he mencionado anteriormente, el tema de la gestión de la cultura. Ayer, como dije antes, creo que este seminario captura mucho de la Contraloría y de su directora. Y lo que Sandra Morelli ha traído. Creo que, obviamente, ella es brillante, comprometida, dinámica. Ella ha abierto muchos frentes. Ella ha tenido alguna controversia, pero uno juzga a las personas por las controversias, así como por sus logros. Lo clave aquí es que sea sostenible. Y creo que el hecho que los académicos inteligentes de Colombia se sentaron ayer aquí y hablaron desde su corazón. Obviamente, esto debe proveer a la Contraloría Morelli, que representa que hay otras entidades que están pensando lo mismo. Y los delegados lo han dicho. Eso es una indicación del apoyo y entendimiento y reconocimiento de los avances que la organización ha tenido en su dirección. Sabemos que no es perfecto, que hay mucho más por hacer. Lo clave es que tenemos un equipo aquí. Y yo debo decir que he estado muy impresionado con los equipos de trabajo en Colombia recientemente. Ayer hubo mucha discusión con la Copa, el equipo de España y los de Brasil y de Costa Rica y este otro equipo. Y creo que estuve realmente impresionado con el equipo de Colombia. Los avances que lograron y la imagen que presentaron de un equipo. Su jugador estrella, dinámico, articulado. Y me gustó como compartió el crédito del equipo. Y los expertos diciendo que era un jugador de jugadores. Era una persona que pasaba el balón, no que lo tenía y trataba de ser egoísta. Él pasaba el balón. Y eso es el tipo de líder que tenemos aquí. Y ustedes han sido dado la capacidad para generar un equipo. Y ojalá este equipo va a continuar, que van a ser las bases para una contribución mayor aún en el futuro. Y espero que ciertamente que el siguiente contralor tenga la sabiduría y la fortaleza de carácter para reconocer que él tiene algo muy bueno acá y que su rol realmente es hacerlo mejor. Y eso es muy impresionado de lo que he visto, del progreso que se ha logrado. Es un modelo de excelencia, está en proceso no únicamente por instituciones en Colombia, sino por las oficinas de contralorías en Latinoamérica. Así que mis felicitaciones a cada miembro del equipo, de la oficina, de la contralora. Y sigan el buen trabajo. Muchísimas gracias.